Existen innumerables rutas de origen católico. Una de las más antiguas es la Vía Francígena, que significa literalmente el camino que viene de Francia. Mientras el trazado desde Canterbury en Inglaterra hasta Roma está muy bien documentado, el recorrido del sur que va desde Tierra Santa a Roma es menos conocido. Para ayudar a los peregrinos en los últimos 90 kilómetros de este viaje, la región del Lazio en Italia ha creado una aplicación para móviles, la Vía Francígena en el sur. Esta nueva aplicación contiene indicaciones sobre las ciudades que atraviesa, los lugares más importantes y el contexto histórico y arqueológico. También incluye mapas, fotos y audioguías para ayudar a los peregrinos a recorrer esta ruta o para planear su viaje desde su casa. La aplicación está en italiano, inglés y español, es gratis y compatible con teléfonos y tabletas. ¡Gracias!